Y bueno, yo quisiera opinar de algo que se habló en varios programas y también fue tema de conversación entre los periodistas de espectáculos que tiene que ver con el catering que le ofreció a la prensa que era propio de un cumpleaños infantil de los años 80 o 90 con sanduichitos de mía, chiquitos de jamón y queso, pepas y alfajores de maicena. Creo que los periodistas siempre agradecemos cuando nos dan algo de comer cuando vamos a trabajar porque estamos horas trabajando pero acá las críticas fueron porque ella se la pasa mostrándose con carteras de miles y miles de euros, con autos de marcas importadas carísimos que no vamos a nombrar acá pero de las más top del mundo y se la pasa presumiendo de eso y para la prensa puso eso. Entonces creo que por eso se la criticó a Wanda, ¿no? Y un periodista o cualquiera que vaya a cubrir o que esté invitado tiene que ser bien agasajado. Pero bueno, una vecina mía, ahí te doy la palabra, Lorena, que estuvo observando, me comentó que la gente de lejos ya se había dado cuenta de este detalle y que hubo una y me dio mucha gracia y dijo, refiriéndose a Wanda, a esta la raspás un poco y sacás cobre. Es vivísima porque de la nada logró que todo el mundo hable de ella y que se le paguen para hacer cosas. Así que tonta no es para nada, es vivísima. Sí, pero estaría bueno que se hable bien de un catering que ofreciste, no que estés quedando como berreta, ¿no? Pero bueno, ella sabrá cuáles son sus motivos. A ver, Lorena es la defensora abogada de Wanda, no quiere escuchar críticas en cuanto a Wanda. No es para tanto, chicos, pero me gusta la gente que emprende y me gusta también que haya apostado a este país, haya puesto un local de las dimensiones que lo hizo, muy lindo también. No me gustó, si te voy a decir algo que no me gustó, los pantalones que llevaba. Averiguando en redes, vi que esos pantalones over tight, esos jeans muy rotos en la zona de las rodillas, dicen que son muy utilizados en Europa, que todavía no se ven acá, pero que de acá a unos años se van a ver en Europa. ¿Por qué los periodistas hacen foco en el catering y no hacen foco en estas cosas que está diciendo Lore? Porque es una mina que... Está bien, Lorna, pero es una mina que no necesita trabajar. Se puede quedar en su casa, criando a sus hijos, frente al mar, tomando un vaikiri, no lo hace. Se eligieron la... Acuesta al país, trabaja, maneja la carrera de su marido. Es una mina que, en ese sentido, es un ejemplo para muchas, que realmente lo que hacen es ir a los partidos de polo y tomar alcohol, vamos. Sí, eso es verdad, pero lo que molesta muchas veces es la ostentación y que cuando te ostentás tanto, mostrás tanto, y a la prensa le das así, tratás que te tratan como lacayo, como esclavo, o que te ningunean. Aunque yo creo que no fue Wanda, o que puede no haber sido Wanda la que decidió eso, y que no es ella la que invierte en Argentina, como dijo Lorena, sino que lo que yo creo es que el dueño, el que pone la plata para ese emprendimiento, para ver si vende más y tiene publicidad, le pagó a Wanda para que sea la cara, y el dueño de la marca es otro. Si fuese mío el local, ese catering para periodistas o para quien sea, sería de primera, por respeto a mí mismo y por respeto a mi marca, pero esto es subjetivo, o sea, lo que dice Damián está bueno, sí, se rescata todo, pero me parece que hay que ser coherente en la vida, no, sí, sí, si tenés tanto dinero y ostentás muchas veces, ¿qué te cuesta poner unos manguitos más para la prensa, que es la que lleva a los ojos lo que vos estás vendiendo? Ni siquiera hace falta que ponga plata, Alejandro. Una figura como Wanda, con lo conocida que es Wanda, conseguís catering de maravilla, de lujo total, simplemente porque ella se saca una foto con el que hace el catering, o sea, no hacía falta gastar ni un centavo.